Es que el proceso de sumar ya está concluyendo esta primera fase, después de numerosos actos, encuentros que se han realizado por toda España. Se constata que ha levantado una gran ilusión y ánimo por participar y no es concebible que haya fuerzas políticas del espacio de Unidas Podemos o del espacio de la izquierda que no formen parte, a mí no me cabe en la cabeza y creo que eso francamente no va a ocurrir. Hay un amplio acuerdo sobre mecanismos de participación de la ciudadanía en este proyecto, incluyendo primarias abiertas a toda la sociedad, ese no es el desencuentro y llevamos todo el fin de semana trabajando y vamos a seguir trabajando para aclarar cualquier equívoco y fundamentalmente hacer un llamamiento para que queda mucho tiempo para las elecciones, las elecciones generales van a ser dentro de nueve meses, hay tiempo para sentarse tranquilamente, hablar de cualquier inquietud, de cualquier propuesta que quiera hacer cualquier fuerza política, pero lo importante es que este paso, que no es el último ni mucho menos, es un paso importante que vamos a dar el día dos, sea una conclusión que concentre la ilusión y la movilización ciudadana que se ha organizado en torno al proyecto liderado por Yolanda Díaz, que creo que la semana pasada en la moción de censura todo el país pudo comprobar que realmente es una candidata con serias posibilidades de llegar a la presidencia del gobierno. Yo la verdad no veo mucha diferencia entre las propuestas que hace Yolanda Díaz y las propuestas que ha venido haciendo Unidas Podemos desde hace años, francamente, precisamente por esa voluntad de llegar al máximo de la sociedad y no quedarnos arrinconados en un rincón del espectro político, eso es lo que nos permitió tener el suficiente apoyo electoral, formar parte del gobierno de coalición y gracias a eso cambiar la realidad de las personas con medidas muy útiles que ningún otro gobierno de España había acordado nunca, es decir, gracias a esas propuestas que son sensatas, que son entendibles por la mayoría de la ciudadanía, es posible cambiar la realidad.